Hola amas youtubers, bienvenidos nuevamente a mi canal, aquí tengo un nuevo unboxing eso es algo increíble, algo muy interesante que me llegó abajo los detalles les voy a dejar los enlaces de esto que está aquí en esta caja después de este vídeo que es un unboxing previo haré un unboxing de cada una de las cosas que están aquí adentro así que vamos a desaparla rápidamente vamos a mirar que viene la chusta no hay nada más interesante que destapar estos cosas que compra uno de la china y lo interesante es que es muy económico compra uno sin intermediarios las cosas son muy baratas si se demoran las cosas en llegar un poquito pero vale la pena esperar que interesante lo que me acaba de llegar un carro a control remoto este es el mini, este es el cuadricoptero más pequeño que hay hoy en día en el mercado los Cherson C10 eran los más pequeños pero este ya es el más pequeño del mercado luego haré un unboxing de él y videos de pruebas para que ustedes vean abajo en los detalles también voy a dejar los enlaces si están interesados en comprar este producto estos son muy económicos este es un hexacoptero que también me llegó aquí podemos ver bien en detalle más o menos como son viene uno blanco y otro negro muy chéveres y un carro a control remoto básicamente este es el primer carro a control remoto que pide la china en el siguiente video haré el unboxing de cada uno de estos productos para que ustedes vean vale la pena comprar de la china es muy seguro es muy fácil simplemente hay que tener una tarjeta de crédito y suscribirse a Paypal ya que Paypal es el modo de pago más seguro que hay en internet eso fue todo por este video los dejo entonces con el siguiente video en donde haré los unboxing y luego haré pruebas de cada uno de estos juguetes tan bacanos que espero ustedes se animen a comprar o pedir para diciembre muchas gracias por ver el video y no olviden suscribirse a mi canal gracias